Simone of Deseas, otro gigante de Royal Caribbean, Simone of Deseas, es el hogar del tobogán de agua más alto en el mar. El océano más rápido de internet y más obras de arte que el botín tiene pinturas, ya que el crucero más grande del mundo se extiende por volumen. Con 88 pies de largo y está lleno de 22 restaurantes, 24 piscinas y 2.759 cabinas en su capacidad. El barco puede albergar a unos 6,000 invitados. 2.200 algunos miembros de la tripulación para un total de casi 9,000 personas están ahí las 24 horas. 7 vecindarios cada vecindario tiene su propia personalidad. Central Park tiene más de 20,000 alfa. Salpicado alrededor de la vasta cubierta, hay un brillo en la etiqueta láser oscura y escapar del rompecabezas Rubicon en una construcción personalizada escape rock. Simuladores de búsqueda y un mazo de 9. La hermana malvada envía que tiene todas las comodidades como ir de compras. A partir de abril de 2018, el barco de cruceros Florida de escalada y mucho más de los mares es el crucero más grande del mundo cuando zarpó de Barcelona, España. Este es uno de los que justifica toda la comprensión que flota en todo el mundo a la deriva de un país a otro. Nunca te quedes en un lugar lo suficiente como para aburrirte. Si te gusta viajar en el Freedom Ship, la primera ciudad flotante del mundo sería perfecta para ti. Aún no se ha construido y se verá muy parecido a un auto de varios pisos. Tendría un peso de 750 pies, una longitud de 4.500 pies y una altura de 350 pies, esto pesaría 2,7 millones 50. Juega presidente y tiene espacio para otros 30.000. Todo lo que tiene una ciudad normal, como escuelas, hospitales, empresas, galerías de arte, centros comerciales, casino y si, incluso un aeropuerto en la parte superior de la estructura flotante masiva, el costo de esta megaciudad flotante no sería menor a 10.000 millones de dólares impulsado por energía de las olas. La ciudad navegaría desde la costa este de los Estados Unidos a través del Atlántico hasta Europa. ¡Suscríbete al canal!